Hola, soy Laura Hughes del Centro Médico de Floyd. Hoy voy a demostrar cómo revisar el azúcar en la sangre. Después de haber visto este video, se le dará material para practicar. Podrá ver este video y practicar tantas veces como necesite. La enfermera le ayudará con esto. El objetivo de este video es proporcionarle la habilidad y prepararlo para que tenga éxito al salir del hospital. Antes de revisar el azúcar en la sangre, siempre es buena idea lavarse las manos con agua y jabón. Después de lavarse las manos, séquese con una toalla de papel limpia. Si no tiene acceso inmediato a un lavamanos, se puede utilizar un desinfectante de manos o una toallita de alcohol. El segundo paso, elija un área de trabajo limpia y seca para revisar el azúcar de la sangre. O coloque una toalla de papel limpia en la superficie para colocar los utensilios necesarios. A continuación, prepara sus materiales. Los materiales necesarios son la lanceta, la aguja que pincha el dedo, dispositivo de lanceta, el dispositivo que entrega la aguja, la tira de prueba, donde se aplica la muestra de sangre, y el glucómetro, el dispositivo que lee el azúcar de la sangre. Primero ponga una lanceta nueva en el dispositivo de lancetas. Quite la tapa del dispositivo. Usted debe de apretar la tapa y jalar con cuidado para quitar. Luego, quite la parte redonda de la lanceta, con cuidado de no doblar la aguja. Coloque esta parte redonda a un lado. Vuelva a tapar el dispositivo asegurándose de que haga clic. Este dispositivo tiene líneas. Estas líneas determinan la profundidad de la aguja. Entre más grande sea la línea, más profunda entra la aguja. Simplemente dé vuelta a la parte superior del dispositivo para ajustar la profundidad a su comodidad. A continuación, retire una tira de prueba de la botella e introduzcala al glucómetro. Tenga cuidado de no tocar el lado de la tira donde va la muestra de sangre. Como sugerencia útil, hay una flecha en la tira de prueba con la palabra insert escrita. Esta es la forma correcta de introducir la tira de prueba. Cuando la tira de prueba se ha introducido correctamente, verá una imagen de una gota de sangre en la pantalla del glucómetro. Ya que haya introducido la tira de prueba, limpie bien el lado que haya escogido para sacar la muestra de sangre con una toallita de alcohol. Deje que el alcohol se seque completamente. Coloca el dispositivo de la lanceta contra su dedo con el agujero donde quiere el pinchazo. Luego presione el botón blanco para disparar la lanceta. Una vez que haya pinchado el dedo, empiece a apretar el dedo desde la base para que la muestra de sangre se eleve por encima de la superficie. Al sostener el glucómetro, toque la punta de la tira de prueba con una gota de sangre. Una vez que haya aplicado una muestra suficiente de sangre, el glucómetro empezará a contar de 5 a 1. Cuando la cuenta hacia atrás esté completa, el resultado de azúcar en la sangre aparecerá en la pantalla del glucómetro. Anote el número en su cuaderno de diario. Asegúrese de incluir la hora del día que se ha hecho la prueba. Después de completar esto, tendrá que deshacerse de la tira de prueba en la basura. Ahora tendrá que deshacerse de la lanceta usada. Esto se puede hacer quitando la tapa del dispositivo de la lanceta. Recordando apretar la tapa y jalar suavemente al mismo tiempo. Una vez que haya quitado la tapa, deslice la palanca blanca hacia arriba. Esto expulsará la lanceta. Luego coloque la lanceta usada en el recipiente seguro contra perforadores. Puede ser una caja de objetos cortantes, un galón de cloro vacío o un recipiente de detergente líquido para la ropa. Ahora es su turno de practicar. Un educador de diabetes se pondrá en contacto con usted para hablar de la diabetes con más detalle y contestar cualquier pregunta o preocupación que pueda tener. Gracias.